Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar, ya seas de España o Latinoamérica Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en un nuevo videito más para el canal Hoy no voy a mentir, os tendría pensado publicar otro vídeo, pero bueno, como soy un poco despistado Y cuando digo poco es mucho, llevo estos 2-3 últimos días diciendo que hoy lunes, día 4 de mayo Os iba a decir la noticia de en qué club estoy actualmente Para mi desgracia y para la vuestra, hoy no voy a poder decirlo tal cual ¿Por qué? Pues bien, hace una semana hablé con quien tenía que hablar de este club, etc, el director, bla 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 Y le pregunté, oye, ¿cuándo se va a poder hacer esto público? ¿Cuándo voy a poder decirlo? Me dijo, bienvenido, el lunes haremos una reunión para programar todos estos anuncios ¿Qué pasa? Que yo entendí todo eso como, bueno, con todo el hype, con toda la ilusión, todo esto que tenía Era como un plan, hostias, el lunes voy a poder decir que ya estoy aquí Pero no, amiguitos, no, lo siento mucho, pero no es así Me gustaría poder decir todo esto y decir, hostias, pues estoy ya en... Pero bueno, mi gente, no ha podido ser, así que nada, por eso hoy vamos a tener otro videito En este caso vamos a reaccionar a Bikini Body Sí, después de intentar poner Bikini Body tres veces en el buscador, por fin lo he encontrado Porque siempre lo pongo mal Pero bueno, dejadme en los comentarios cuál queréis que sea el siguiente jugador o personaje de Rainbow Six Siege Al que queréis que reaccione Y obviamente, si no llegamos a un retito de 4.000 likes en este tipo de serie Pues no haremos el siguiente capítulo, ¿por qué? Porque en el anterior capítulo, que creo que fue de Kickstarter Llegamos a muy poquitos likes, ¿vale? Por eso tardamos como cerca de dos meses en volver a hacer el siguiente Vale, así que dicho, un retito de 4.000 likes Y espero poder deciros pronto cuando anunciar todo esto del club, sinceramente Porque estoy deseando contaros todo esto, la verdad Un placer, y así que sí ¡Vamos! Con el videito Antes de empezar con el videito, aclarar Bueno, aunque el vídeo ya ha empezado teóricamente Pero bueno, aclarar que en este caso no veo el contenido de Bikini and Body ¿Vale? Pero porque no veo en sí contenido de R6 ¿Vale? Pero de nadie No porque me caiga que menos mal Sino simplemente en este caso no lo veo, ¿vale? Sé más o menos el contenido que hace Así más o menos graciosito, etc Clips recortados, mucha edición, etc ¿Vale? Lo he dicho No tengo nada malo en contra de él Así que ahora sí que sí En este caso he cogido un clip De, o sea, mejor dicho, un vídeo O el último vídeo que ha subido, ¿vale? Como un Champion juega Knock ¿Vale? Lo he dicho No tengo nada malo en contra de él De hecho, lo he visto en casi todos los eventos Nunca nos hemos saludado Porque él habla en inglés Yo hablo en español Y pues Mi inglés es muy malo Para comunicarme con la gente Y lo creo que da como un subnormal ¿Vale? En plan Hi Hello Bueno, dice Hola a todos En este vídeo Vamos a estar jugando Con Knock Dice, bueno, sí No sé cómo se pronuncia ¿Vale? Knock Es uno de mis operadores favoritos Porque ella es diferente De los demás atacantes Dice, ella no es mala Solo es diferente Diferente no es necesariamente malo Requiere cerebro Para jugarlo Y Desde que yo sé De ella Lo juego Bueno, eso En resumen, ¿vale? Lo he dicho Nos hemos visto en muchos eventos Bueno, casi todos los eventos Que hay de tal Nos hemos visto Pero nunca he No sé, nunca he Mediado palabra con él Nunca he La verdad No me engañaros De hecho, me da cosa Hablar con alguien De otro idioma Porque es en plan ¿Sabes? Me da cosa Que se piense Que me estoy riendo de él Tal cual, ¿eh? Y aclaro por aquí Muchas veces Cuando incluso Estoy jugando A RC O cualquier otro juego Con gente Que no es de mi país O mejor dicho Que no habla mi idioma En este caso español ¿Vale? Lo que me pasa es que No me gusta hablar Porque igual me río Y se piensa que me estoy riendo de él Pues igual me pasa Cuando estoy para ahí fuera ¿Vale? Que no me gusta hablar Con ese sentido Con la gente Que no habla mi idioma Porque como no sé expresarme O comunicarme En otro idioma Pues me pasa eso La verdad Cuando, por ejemplo Estoy jugando en directo a R6 Con otra gente en mi equipo Que ha sido invitada por narco Y son, yo que sé Alemanes Ingleses Lo que sea Intento hablar lo menos posible Porque en plan Hostia, a veces se va a pensar Que me estoy riendo de él Y en plan Solo me estoy riendo Por una cosa que han dicho No sé qué Pues aquí igual La verdad Hostias A la verga Güey Váyase Hostia, ¿cómo lo ha dado, tío? Juan Dick Maravilloso Lo he hecho Si puedo que continúe Que haces de este estilo Vale, en plan Así, gracias Y no, tal vez Buenas noches Mijo Por todo La única vez Que he hablado Más o menos Con él Pues no entiendo La verdad Pero bueno Lo he hecho Lo único que he hablado De Italia Es cuando se le perdió La credencial Que se nos acercó a nosotros Diciéndole Oye Se nos ha perdido algo No sé qué No sé cuánto De cosito A Vicky Lo tienes aquí Tenemos un equipo feminista En plan Oh, sí Tenemos Porque eran todas mujeres Vaya hostia La ha pegado Muy bien Ok Que viene Madre mía Típico dos Que va a todos lados Trotando Que me fuera Un puto titán No Ok Vaya Vaya Se mata Maravilloso, vaya castaña Vaya castaña que acabas de hacer tú Por hacer ahí el clip La madre me parió Soy completamente invisible ¿La que tú digas ahora que sí? Nadie no puede verme Pues no lo entiendo la verdad No, no sé No le veo el sentido a Bikini Body No, no es mi rollo ¿Vale? No, no sé Es que no pillo lo de Juan Oh, buenas, buenas noches No pillo su rollo, la verdad Lo he dicho No soy consumidor de su No soy contenido Pero, no sé Me recuerdo que una vez vi un vídeo La verdad es que estuvo bastante guay Porque tenía montones de edición Y hace mucho Era en un vídeo de De mapa de rascacielos Creo que era Y no me acuerdo de quién era Igual que era un castle No recuerdo qué era exactamente Vale, la verdad es que no caminan Y se lo llevo a la mitad del vídeo No me engañaros No, no Para nada mi estilo ¿Vale? O sea, comprendo que pueda gustar A la gente tal y cual Al igual que mi contenido ¿Vale? Mi contenido no a todo el mundo le gusta Es obvio ¿Vale? Es así En este caso Pues bueno Vamos a ver un poquito No, no sé No me Joder, llevaba 7 minutos de vídeo Es en plan Es que no, no sé No me Te digo No sé si es porque en su momento Vi un vídeo Ah, no, sí En su momento vi un vídeo demasiado bueno Que es como en plan No sé Vi un vídeo muy muy bueno suyo ¿Vale? Ahora estoy viendo este y en plan Es que no, no, no entiendo el rollo La verdad ¿Te lo digo? O sea Por ejemplo Caramelo Es que igual no lo entiende Eso no entiende Su Su Broma Su risa No Por ejemplo Antiguamente veía muchísimo a Teo ¿Vale? O TH Bueno, no me acuerdo cómo era ahora Bueno, era Teo ¿Vale? Era un muchacho que hacía coñas Era muy malo jugando Pero, tío Te partías el culo con él ¿Vale? Y sé que si veo un vídeo de Teo Pues se me parto el culo Pero es que de bikini Pues no, no No sé No No le pido el truquillo No sé Igual tiene esas bromas internas Que Que puede ser Pero de los one six Y el buenas noches No sé en qué sentido ¿Sabes? No sé No las entiendo La verdad Así que bueno Si alguien sabe Porque dice lo del one six O el buenas noches Y se ríe mucho Porque lo diga, la verdad Que no lo he entendido Vale, muy bien Que por ejemplo Si fueran así mejores jugadas Y tal Vale Pero es que no son mejores jugadas Tampoco Porque son como No sé Te lo digo O sea No buen coño ¿Vale? En plan No sé cómo Cómo entender todo esto La verdad Muy bien Ese ha sido muy buena castaña La verdad Tengo que decir Que el tema de las esquinas En Rainbow Six Antiguamente creo que Están mejor hechas Ahora es como que Me pegan en una Esquinita En vez de rebotar Hacia dentro Te rebotan justo Hacia ti Como le ha pasado Aquí en este caso Vale Lo siento por los insultos No sé qué Obviamente yo entiendo Que le puede gustar A la gente ¿Vale? Porque para cada Contenido Pues hay un Público ¿Vale? Igual que para el mío No a todo el mundo Le gusta mi contenido Al igual que Pues a mí Pues no me Dice En Alemania Nosotros le llamamos Eh Herman Estoy yendo el chat Abajo ¿Vale? Supongo que es para algún Callout o algo Lol Ese me ha gustado ¿Veis? Ese sí que me ha gustado La verdad A veces sí me mola bastante Muy bien Fucker Puto suelo Hola Knock, knock Knock, knock Soy yo No sé si me ha gustado ETC Pero no sé Igual es que no pillo El rollo del principio Porque a lo mejor Son bromas internas Que él tiene así Con suscriptores Que los ven más a menudo Yo es que no lo veo nunca Entonces pues va a pasar eso La verdad Es que es una buena jugada La verdad Sí me ha gustado Que cojones está haciendo aquí Este es mi speech Estamos aquí para celebrar Vaya por Dios Vaya por Dios Ya está metiéndose con la gente Que usa el Jagger Y con el Jagger en sí Muy mal Bikini Muy mal Y además creo que fue Bikini El que dijo el Hijo de perra Hijo de perra Creo que fue Bikini El que dijo de meterle la La ¿Fue Bikini? Sí creo que sí El de meterle el buff A la escopeta de Vigil Con la ACO Pues nada Gente lo siento mucho Pero no sé No le pillo el rollo A Bikini La verdad Lo he dicho Decidme comentarios Con más gente ¿Vale? Lo he dicho Respeto su trabajo ¿Vale? Todo esto tiene Muchísima edición Muchísimo trabajo Pero no es mi rollo La verdad No es mi estilo No En este caso Yo si hubiese Contenido de R6 Supongo que serían O partidas comentadas O mejores jugadas La verdad O a Teo ¿Vale? Es que Teo también Metió el listo Muy alto Teo Teo es que Él solo Jugando con sus dos amigos Con el amigo Se partía en el culo Y hacía partirse el culo A todo el mundo Y era en inglés En plan Muy chulo Pero bueno Vamos a ver esta última jugadita Y nada Lo siento mucho Ya sabéis que yo soy natural Como la vida misma Y si algo Pues no me No me hiciste ¿Sabes? En fin Un placer Lo siento mucho ¿Cuánto llevamos de vídeo? 12 minutos Demasiado creo Un placer Un placer Y nada Lo siento mucho Pero bikini Sorry No sé Me quedan estas cosas Que no lo sé No Muy bien Se ha hecho Una más grata